proyecta ese dinamismo, ese entusiasmo a la gente de todo el departamento del Putumayo. Es una emisora que también entra al Cauca, a nuestra tierra, en el sur del departamento. Decirles pues que se escucha esta frecuencia y es grato para nosotros hoy saludar a los nueve pueblos que hacen parte de esta importante región del sur del país. A los Kamsá, a los Íngalos, a los Yanacona, a los Siona, bueno, a los Kichuas, todos estos pueblos originarios. Un saludo muy cordial y también a la gente de Putumayo, a la gente de Mocoa. Nos agrada hoy venir a Mocoa, vemos gente de entusiasmo, vemos gente muy amable y eso es grato. Y creemos que la radio también debe proyectar dinamismo a través de la música. Nos alegra saludarte pues, amigo Eduardo Jamioy Tapiero, un saludo, un reconocimiento. Desde AMSIC en Colombia, nuestra asociación de medios de comunicación indígena en el país. Decirles que nos preparamos en el mes de octubre para el encuentro continental de comunicación. Eso se hace en México y estamos seguros que la gente de Radio Guaira pues tendrá la posibilidad de participar en este gran encuentro internacional de comunicación. Listo, Robert, después de esa pequeña introducción, ¿no? Bueno, ¿y cómo le ha parecido aquí la capital de Mocoa? ¿Cómo me lo han atendido, no? Bueno, pues nos parece excelente. Vemos primero que todo la amabilidad de la gente, ¿no? En los restaurantes, en los hoteles, en los taxistas que pues atienen a la gente que viene de otra parte, ¿no? Nos parece importante es mostrar la cultura de Putumayo hacia afuera y la gente que venimos. Sabemos que Putumayo es una tierra muy visitada por personas de todo el mundo, ¿no? En donde se mueve la empresa, se mueve el petróleo, bueno, todo esto. Y creemos que la radio también hace parte de este sistema, de mostrarle a la gente la amabilidad. Y qué bueno, nosotros hoy venir aquí a saludar a la gente de esta gran frecuencia como es 104.7 FM, a los compañeros, a la gente del proceso indígena, un saludo, un reconocimiento. Y nos llevamos pues la mejor de las gratitudes del departamento del Putumayo. Sí, claro. Para nosotros también es grato pues tener por acá comunicadores como ustedes que nos visiten y nos estén dando, ¿no? Esas buenas noticias como usted nos decía, ese encuentro muy importante, ¿no? En México, ¿no? Que se van a dar, ¿para qué fechas? En el mes de octubre estamos, a mediados se está coordinando la agenda, esto va a ser en México. Se está coordinando, digamos, a nivel nacional, todas estas emisoras indígenas como Radio Guaira. Para decirles que en el Cauca somos 10 emisoras indígenas, yo hago parte de la emisora Yanacón Estéreo 104.9 FM en el sur del departamento. Y así mismo como está Yanacón Estéreo, está la emisora Voces de Nuestra Tierra, está Radio NASA, Namu Iguán, Radio Libertad, Renacer Coconuco y otras emisoras. Estas emisoras han venido reuniéndose a nivel nacional, pues con las demás emisoras que han sido otorgadas por el Ministerio de Comunicaciones, es el mismo sistema de emisoras indígenas como es Radio Guaira, y pues se han venido haciendo encuentros, sacando lineamientos dentro de la plataforma de comunicación indígena en Colombia, y uno de los mandatos ha sido encontrarse cada cuatro años en un evento continental de comunicación. En el año 2009 se realizó en el Cauca, en la María Piendamó, y desde ahí se agendó el encuentro continental de comunicación indígena en México. Decimos y estamos seguros que Putumayo va a participar con sus comunicadores indígenas, y será algo grandioso aportar como pueblos originarios de esta región al tema de comunicación indígena en todo el continente. Bueno, pues si nosotros hemos querido hoy, para iniciar este sábado rumbero, en donde toda la gente de Putumayo hoy empieza a subirle el volumen a su receptor, porque sabemos, porque estamos seguros que 104.7 es una emisora que tiene bastante sintonía aquí, en la capital del departamento de Putumayo. Queremos estrenar una canción de un grupo que se ha movido ya con su música a nivel nacional, ellos son los autores de la Guardia Indígena, un tema que se llama Guardia Fuerza, este tema se ha movido ya en todo Colombia. Ellos hoy están moviendo un tema, se llama Promesas de Amor, va a ser un estreno y creemos que vamos a empezarlo a promocionar aquí en 104.7 FM, Promesas de Amor, un tema que espero, Eduardo, le guste a la gente de Putumayo. Sí, yo sé que les va a gustar, venga, pero antes de irnos con ese temita, usted hablaba, eso señores, no, 4 más 3, ¿no? Se llama 4 más 3, claro. Eso, exactamente, ese tema que decía Guardia Indígena, es un tema bastante sonado aquí en la capital del departamento. Claro. Es lo que identifica a nuestros pueblos, ellos pues en varias ocasiones y en varios eventos yo he tenido la oportunidad y ese tema es como el himno. El himno de la Guardia Indígena, ese se ratificó en el año 2010 en una marcha nacional de indígenas en Cali, todos los pueblos originarios determinaron que esa canción tenía un mensaje muy importante y hoy es el tema que se utiliza para la posesión de cabildos, para la apertura de eventos indígenas, se llama Guardia Fuerza, se ha declarado como el himno nacional de la Guardia Indígena. Estos mismos muchachos hoy van a estrenar un tema aquí en la radio 104.7 FM, Radio Guaira. Esta es la más reciente producción de los parranderos del Cauca, 4 más 3 de Totoro.